Nos parece importante que este bloque de provincias vaya consolidando una expresión hacia adentro, un contenido donde cada uno pueda sentirse parte e identificado. Pertenezca a un sector empresarial, pertenezca a un sector universitario, pertenezca a las actividades culturales, sociales, deportivas, que empiecen a tener una identificación marcada de lo que fue aquella decisión de 25 años atrás. Consolidar y participar en muestras internacionales juntos, mostrar ese potencial, acompañarnos, generar no solamente una visión de una provincia productiva, desarrollada tecnológicamente, sino también con una mirada común de cómo queremos organizar este país. Sin duda, la región centro fue y es y debe ser una expresión clara de federalismo, una expresión clara de buscar que de una vez por todas, vivir y producir en el interior no cueste más que en Capital Federal. Una expresión clara donde la energía, el gas, el transporte, no tenga que soportar nuestra población diferencias importantes en su costo, en su accionar cotidiano. Pero además, en otras decisiones que conllevan a la actividad económica y que particularmente cuando tenemos situaciones excepcionales como las que lamentablemente se nos están dando con la sequía que el país ha vivido y particularmente impactando en la región centro, muestran y algunos descubren en el país que hay problemas porque no va a haber ingresos por retenciones, porque vamos a tener menos exportaciones. Es hora que definitivamente la Argentina comprenda y conozca que hay un motor que está en esta región, que hay un motor productivo integrado por hombres, mujeres, del campo, de la industria, de la tecnología y del sector servicios vinculados allí que producen todos los días y producen mucho más de lo que se recibe. Y tener la mejor comunicación entre provincias, tener el aprovechamiento de los dispositivos y de la tecnología que cada uno dispone a favor de generar mayor convivencia en nuestras comunidades, a favor de garantizar la posibilidad de estar a la par de todos los hombres y mujeres de bien, los que todos los días arrancan temprano, los que enmarcan el ritmo del trabajo y de los que merecen que en honor a estos 25 años de trabajo de la región centro esté esta bandera del federalismo más alta que nunca, esté la defensa de los intereses de cada uno de ellos expresado de la mejor manera.